8. Su Nahual o regente es Tlaloc, fluido. Su ave preciosa es el Gavilán. 8. El 8 representa los ciclos y la alternancia. 9. Su consejo es atesorar el éxito y no desesperar en la dificultad, pues la paciencia lleva al éxito. 10. El signo de hierba torcida es el duodécimo de la veintena. Su Nahual o regente es Patecatl, el médico. Se orienta al sur. Su elemento es la tierra y su color, el amarillo. Su horario de máximo efecto es el mediodía. Su componente humano, el cuerpo físico. 11. El signo de hierba representa el acto de estar vivos, así como los poderes de crecimiento y regeneración. También lo precioso, los ciclos del tiempo, las cosas que regresan o se repiten, los límites y ataduras. En nuestra historia personal, la hierba simboliza los momentos de meditación, ensueño, recapitulación y demás prácticas de conciencia a las que nos hemos entregado. 12. Los días en los que rige hierba son buenos para servir. Hoy puedes ayudar a otros a recuperar su salud física, mental y espiritual. Este es el signo de los médicos, las parteras, la salud y la capacidad de aconsejar. Los nacidos aquí tienen inclinación a servir, son altruistas y excelentes organizadores. Saben influir a los demás, pero no se dejan influir fácilmente, lo que los hace buenos para los negocios y las relaciones sentimentales. Tienen gran capacidad para restablecerse después de un problema. En el aspecto negativo, la vida de hierba tiene altibajos, gana con facilidad y pierde con facilidad, lo cual puede conducir a sentimientos de amargura, ira y derrota. Consejo Tolteca Usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti mismo y luego aplícala a los demás. Canaliza tu inquietud a través de la creación y el servicio.